¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a Julius Vlogs, este bonito canal donde reaccionamos a muchísimas cosas que ustedes me recomiendan sobre países latinoamericanos y vaya, vaya que hemos aprendido muchísimas cosas de cultura, turismo, comida, un chorro de comida, gente impresionante, latinos que tienen un gran talento y que la están rompiendo en el extranjero, también lugares arqueológicos de mucha historia, leyendas milenarias y no tan milenarias, en fin, muchísimas, muchísimas cosas. Así que yo les hago la invitación a que si ustedes me están viendo de algún país latinoamericano, me dejen en los comentarios de este video el link del video al que ustedes quieren que reaccionemos de alguna cosa sobre su país. Ahora, si les da penita dejarlo aquí en los comentarios, me pueden seguir en todas mis redes sociales que las voy a dejar en la cajita de descripción, ahí pueden mandarme mensaje directo y pueden decirme sus recomendaciones, los temas a los que quieren que reaccionemos, pueden platicar conmigo, echar chisme, mandarme fotos de sus países, lo que ustedes quieran. Yo no tengo ningún problema, pueden platicar conmigo con libertad y nosotros nos hacemos las reacciones. El chiste es presumirle a toda nuestra comunidad latinoamericana que sigue creciendo, todos los lugares bonitos, todos los lugares interesantes, todas las cosas padres que se hacen en sus países. Así que chicos y chicas, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Y como ya es costumbre, vamos a mandarle saludos a la gente que está activa en mis mismas redes sociales. Ya saben que es cada tercer día esto de los saludos y que lo dividimos en personas de Facebook, en personas de YouTube y en personas de Instagram, que han crecido las personas que llegan a Instagram, cada vez me mandan mensajito más personas. Y hoy le toca a la gente que está activa en Facebook. Así que un saludo para mi queridísimo Esteban Reina, al buen Carlos Maldonado, que siempre están ellos dos presentes, mandando mensajes, mandando buenas vibras, al buen Marlo Azael, a Mimish Martínez, a José Lepe y al buen Otto Cruz, que hicimos una reacción debido a su recomendación hace unos días. Entonces, bien por ahí, saludos para todos. Mi queridísimo Esteban, Carlos, Marlo, Mimish, José y Otto. Espero que estén increíble, que se le estén pasando padrísimo, que se cuiden del calor y muchas gracias por todos sus mensajes y por toda su buena vibra que a mí me viene increíble. Y les voy a platicar que hace unos días, conversando con uno de mis seguidores ahí en redes sociales, me preguntaban, que yo no sé por qué me preguntan esto, no me molesta para nada, pero me causa curiosidad la pregunta. Mi compa me dice, o la gente que me sigue, me pregunta mucho si me ha pasado algo paranormal, si yo he visto algún fantasma o algo por el estilo, les he dicho que no. O sea, creo que por ahí he platicado algunas anécdotas, sobre todo en uno de los lives que hice. Les platiqué por ahí una anécdota que me pasó, que es lo más paranormal que me ha pasado. Pero de ahí en fuera, pues nada. Entonces, este chavo me recomendó un video que tiene los mejores, fíjense bien, los mejores lugares para encontrar fantasmas en Guatemala. Así, ya como un top ten de si tú quieres, así como hay mejores lugares para nadar, mejores lugares para hacer surf, mejores lugares para comer, hoy vamos a reaccionar a los mejores lugares para encontrar fantasmas en Guatemala. El material audiovisual que se verá a continuación ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento. Se recomienda la discreción del espectador. Traté de abarcar estos lugares en mi top de lugares más terroríficos. Me ponen, me ponen nervioso estos temas, de verdad. Por eso, por eso me ven así como de, como que, ay, güey, me pongo nervioso. No sé, me da una sensación extraña. Que si no has visto, te invito a hacerlo, dando clic en esta tarjeta. Ahora bien, si tienes dudas de una experiencia más fuerte, creo que llegaste al lugar indicado. Con el presente material, no te estoy invitando a visitarlos, ni mucho menos a que te aventures dentro de ellos, ya que muchos, si no es que todos, son peligrosos. Y con la advertencia hecha, a continuación te presento los cinco lugares abandonados más tenebrosos en Guatemala. Ok, ok. Aquí, anotación importante. Mi queridísimo compa, que aquí abajo se ve su nombre. Soy el Julio López, que por supuesto les voy a dejar canal y link del video original para que vayan a dejar su like, se suscriban y demás. Por si les gustan todos estos temas ahí paranormales, vayan a verlo. Yo no soy tan paranormal, pero igual les puede gustar si ustedes son fans de este tipo de temas. La recomendación que hace es, no te estoy diciendo ve y métete. No te estoy diciendo ve y aventúrate en estos lugares, porque pueden ser peligrosos. Y considero importante repetirlo, para que no vayan a decir de Ah, no, pues Julio López dijo que no, pero San Julius dijo que estaba bien. No, no, no. Yo hago la misma recomendación, por el mismo miedo que me da. No vayan a meterse a estos lugares, porque podrían ser peligrosos. No sé que se puedan encontrar ahí, no sé en qué radica el peligro. Solo no se arriesguen a visitarlos de manera irresponsable. ¿Vale? Esta imponente edificación, la cual se haya ubicada muy cerca de la ciudad, fue alguna vez uno de los ingenios azucareros más prósperos de la colonia. Actualmente, este está en total abandono. Muchos de los vecinos la llaman simplemente la Casa Encantada, ya que es normal escuchar sonidos de cadenas, latigazos, caballo relinchando entre varios sonidos. ¿Por qué? Porque yo me pregunto. Vuelvo a lo mismo, no soy experto en estos temas, para nada. Al contrario, soy bien collón, miedoso, jotolón, mariquita, si lo quieren ver así. Pero, ¿por qué cadenas vos? ¿Por qué se escuchan cadenas? ¿Qué tiene que ver una cadena con un evento paranormal? Entiendo los lamentos, entiendo que a lo mejor el sonido de algún animal, a lo mejor el sonido de voces. ¿Las cadenas qué? Además de que se ha visto alguna especie de monje flotando en el lugar. Sea mito o realidad, el lugar destila misterio. Y es por eso que la casona de la amistad se lleva el quinto lugar para este listado. La casona de la amistad, sí se ve. Pues mira, está abandonada. Obviamente no se ve de lo mejor. Yo no sé si me atrevería. A lo mejor en grupo, güey, pero aún así no. Yo la pienso mucho, güey. Yo sí soy bien joto para esas cosas. La siguiente edificación, la cual tiene un estilo art deco. Esta se ve más, pues ya se ve más como de ciudad, ¿no? Como cualquier casa. Encuentra semiabandonada, dado que los guardias del lugar están en todo momento. Sus dueños fueron el coronel Carlos Saldana Sandoval y su esposa, Aida Aragón Ordóñez, en 1948, terminaron de construir la que fuese su casa. Ok, o sea, la casa tiene añísimos. Fue de un coronel. Con su aspecto tenebroso por las noches, que muchos familiarizan con una especie de barco fantasma. Con sus grafitis mal elaborados, estoy seguro que muchas leyendas se pueden tejer. Güey, lo peor que pueden hacer es ponerte la imagen de la casa y que alguien esté ahí arriba en la azotea viendo para abajo. O sea, si yo estoy tomando la foto y cuando imprimo la foto, la saco, la paso a la computadora, veo eso, yo ya estaría en un estado de estrés alto. Alrededor de este sitio. Así que oculta a la gran ciudad encontramos la conocida. Ok, mira, no, sí, parece un barco. Yo decía como, ¿por qué un barco? Si no es una casa normal. No, sí parece un barquito por este como barandal que tiene aquí, que está justo abajo de mí. Es que parece como la proa del barco, ¿no? La parte enfrente. Villa Aida, la cual impone respeto a cualquiera que la vea. Pues sí, oye, si han pasado ya años y generaciones de personas que usan esa casa, pues sí debe de haber energías, ¿no? O sea, yo creo en las energías, por lo cual me mantengo siempre en un estado positivo de energía, en un estado limpio, blanco, puro, no sé cómo decirlo, para que esto no me afecte tanto, no me sugestione. Pero les confieso que a veces sí veo estas cosas y luego no puedo dormir. O sea, en el día puedo andar muy normal, pero cuando llega la noche, mi cabeza me juega bien pesado. Entonces, pues sí, cuando hay una casa que ya pasó por generaciones de uso y familia tras familia tras familia, pues seguramente hay muchísimas energías ahí que seguramente se pueden sentir, ¿no? Este lugar es... Oye, eso parece un castillo, güey, se ve increíble. Se ve muy bonito. Uno de los castillos abandonados en Guatemala. Se encuentra cerca de la frontera de Guatemala con México, en total abandono, por lo que se sabe sin ser terminado. Hombre, así parece un castillo, si este no me voy a hacer para acá abajo, miren. Sí parece un castillo, güey. La forma en la que está hecho en L y las torres y todo el ruido. Está loco, ¿no? Me imagino que eso debió ser un jardín súper bonito en el tiempo en el que esto se estuvo ocupando, cabrón. Me voy a quedar aquí abajo a ver qué, para no tapar imágenes chidas, ¿no? Nadie conoce con precisión la historia del lugar, pero todos han resaltado la belleza y lo tenebroso de este sitio. Yo sí estaría maravillado de estar ahí. Tal vez tendría miedo, pero no tanto, porque estaría yo embelezado con cómo se ve la estructura, güey. El castillo Malacatán que ingresó está totalmente prohibido por lo que solo podemos fantasear con lo que adentro puede haber sucedido. Y es así como el castillo Malacatán puede llegar a ser escenario de cualquier historia de terror. Oigan, esto está interesante. ¿A ustedes les gustaría que hiciéramos una reacción del castillo Malacatán? Yo siento que estaría chido, ¿no? Si ustedes tienen o encuentran algún video ahí en las redes sociales, déjenmelo en los comentarios. Aquí está el video del castillo Malacatán, su historia, alguna leyenda o algo. Me interesa. Soy bien Jotolón, pero también soy bien curioso. Entonces, estaría chido hacer una reacción de esto. Qué interesante. A ver, el dos, güey. Ya nos acercamos al primer lugar, ¿eh? Al poniente de la cabecera de Fraijanes se encuentran dos casas muy antiguas a la orilla del río, a las cuales se le llama Cueva del Negro. Según la leyenda, dice que estas casas pertenecieron a un negro que, cansado de su esclavitud, decidió huir de sus ramos e internarse en la montaña del territorio. Al llegar a las orillas del río, se dispone a construir estas casas. Se dice que después de varios años de vivir en este lugar y no teniendo cómo alimentarse, decide matar a cuanta persona pase por el lugar. Oye, o sea, se escucha, sí se escucha pesado, pero yo lo, no sé si por lo que hemos visto en México, pero a la burger y muchas historias también, este, de asesinos seriales en otros países, no lo veo para nada descabellado esa posibilidad, ¿eh? Para nada descabellado esa posibilidad de que no tengo comida, pues bueno, quien se atraviese, pues bye, güey, ¿no? ¿Qué, qué? Ay, güey, no, se me pone como en un estado de nerviosismo raro. Sí, sustentar su hambre. Un día inesperado. Y más si el video se ve así, con calidad de tercer milenio, ya saben todos los videos que salen en este programa de Jaime Maussan de tercer milenio, que se supone que se estudian con toda la tecnología y así. Hoy ustedes pueden verme así, con la cámara más pequeña de mi celular, pero no podemos ver con claridad un ovni en el cielo grabado con una cámara profesional, ¿no? Hoy habiendo tanta tecnología, así se ve el video. Y esto me da como mucho, no sé si es mi talk o qué sea, pero sí es como de, güey, se ve tenebroso porque se ve horrible. Pasó un indígena que astutamente mató al negro, terminando así con aquel hombre que tenía preocupada a la población. Oiga, pero vean la casa. Está, no sé si pudiera decirse que, es que no sé si es de tabique o no, pero pues sí. O sea, a lo mejor sí, pero sí se ve tenebrosa, güey. O sea, tú te encuentras eso en el bosque y lo primero que pienso es ya valí. Así, literalmente. Yo me encuentro eso en el bosque y digo ya, ya valí. De aquí ya no salimos. Ficción o realidad, hay que admitir que la Cueva del Negro es un lugar en el cual no nos gustaría estar totalmente solos. No, para nada. O sin un arma, ¿no? Con un palo o algo por el estilo. De menos, güey. A ver, no es el primer lugar. A ver qué, qué es. A ver, cabe aclarar que el video me lo compartieron porque el compita que me lo compartió por Facebook, o sí, por Facebook, este, me dijo que eran los mejores lugares para encontrar fantasmas, según él. Pero, pues yo no veo que el título diga mejores lugares para encontrar fantasmas. Yo digo que son los lugares más tenebrosos y que podrían ir de la mano. Pero hasta ahorita no hemos escuchado ni una historia de fantasmas más que en el primer caso. El Castillo de Orión fue creado entre 1935 y 1938. El Castillo de Orión, güey. O sea, sí. Guau. Guatemala también tiene muchos castillos, ¿no? O sea, no necesariamente castillos descomunales increíbles. Pero sí este tipo de estructuras castelosas. Sobre un terreno cedido por el general Jorge Ubico. Pobladores cercanos aseguran que el sitio cuenta con sótanos y túneles que eran utilizados para torturar prisioneros durante la presidencia de Jorge Ubico. Por lo que el lugar se presenta con un alto nivel de actividad paranormal. Órale. Ok, no, sí se ve tenebroso, ¿eh? Aparte estando así como en el cliff, así en el... ¿Cómo se llama? En el... ¡Ah! En el... Como este precipicio chiquito. O sea, está como en la orilla de un barranco, güey. Entonces, claro, claro que se ve... Tenebrosón. Fuese un castillo de apariencia medieval, este imponente edificio ha sido escenario de películas y todo tipo de historias y leyendas, las cuales evocan a sus características misteriosas, siendo la meca de los lugares misteriosos en el país el castillo. No, vean, es que está súper bonito. O sea, sí se ve... Vuelvo a lo mismo, o sea, son edificaciones que tienen tantos, tantos, tantos años y tanto uso de diferentes personas que han hecho un sinfín de cosas dentro, que por supuesto que hay energías ahí dentro. ¿Es mi imaginación o la ventana que está hasta la izquierda tiene la cortina corrida hacia un lado, güey? Castillo Dorión se lleva por mucho el primer lugar de este... Castillo Dorión, velo, ve eso. Pues claro que te da miedo, güey. Lo ves abandonado, lo ves en medio de la nada. Mira, de jodido te encuentras por ahí algún animal como, no sé si es un lobo, un puma o algo, que te pueda poner en extremo peligro. ¡Oh, no manchen! ¿Cómo vieron estos lugares? ¿Ustedes los conocen? Si ustedes, gente de Guatemala, que por supuesto me están viendo, conocen estos lugares, déjenme en los comentarios qué experiencia tienen con estos lugares. Yo sé que muchos de nosotros, cuando somos jóvenes, cuando somos chavitos, siempre andamos con esta cosquilla de... ¡Vamos a la casa de Brujana, güey! Y no dice, meten y todo el rollo. Aquí en Querétaro también hay una casa que se dice que pues hay actividad paranormal. Es una casa muy famosa, que espero hacerles un blog sobre eso. Pero un blog bien hecho, no una reacción, sino un blog que se conoce como la casa de la Mijango. Si es la casa de una persona, de una señora que según yo tenía ya muchos problemas en su matrimonio, ya iba muy mal. Entró en depresión, la depresión la empezó a deschavetar y un día ella tenía tres hijos y un día pues les privó de la vida, literalmente, ¿no? Así con estas cosas que te pones en las manos para privar de la vida a la gente, pues les quitó la vida a sus hijos pequeños, ¿no? Creo que el más grande tenía 13, 12 años, una cosa de esas, y los otros eran chiquitos de tres y cuatro años o cuatro y cinco, no me acuerdo. Entonces, pues todos tenemos esta cosquilla de irte a meter a la casa donde según se ven fantasmas y pasan cosas raras. Yo no soy de ese estilo de gente, yo no soy de ese estilo de gente, porque si bien he tenido muchos conocidos y muchos allegados que sí lo son, yo he decidido respetar ese tipo de energías. O sea, pues sí creo que sea posible y por lo mismo no me meto con ello, ¿no? No juego ni me meto con ello. Entonces, cuéntenme si tienen alguna experiencia en alguno de estos lugares que yo no conocía. Como les digo, siempre Guatemala me sorprende con algo nuevo, sin importar cuándo veas esto. Estaría increíble saberlo, déjenmelo en los comentarios. Por supuesto, si ustedes quieren ver más videos de Julio López, les voy a dejar el canal y el link del video original, también para que vayan a verlo sin mis interrupciones. Dejen su like, su comentario, se suscriban, que seguro tiene más videos como este que les podrían interesar a los fans de lo paranormal, de lo tenebroso, de lo mediosón, miedosón y esas cosas, ¿no? Y yo también les pido un like para este video, que se suscriban y le piquen a la campanita para que YouTube les avise cada que yo suba contenido nuevo, sobre todo porque es el contenido que ustedes me recomiendan y que no se pierdan los saludos que le vamos mandando a todos aquellos que me han ayudado tanto a crecer, que me han mandado tanta buena vibra, que se preocupan por mí cuando digo que estoy enfermo, cuando digo que ando bajoneado. Todos ustedes me echan porras, todos ustedes me escriben por YouTube, por Instagram y de verdad que les agradezco muchísimo. Entonces, mandarles saludos pues es mi manera de darles un pedacito de mi corazón, un pedacito de gratitud por todo lo que hacen por mí. Chicos y chicas, espero que les haya gustado, que les haya parecido entretenido. Yo me despido, pero no para siempre. Ustedes y yo nos vemos pronto en un nuevo video. Adiós.